Música Eras una niña casi, una niña poco más de dieciséis Mientras tú soñabas con cuentos de hadas yo te empezaba a querer No te dabas cuenta que tu adolescencia se quedaba en el ayer Porque hasta el espejo piel te reflejaba que eras ya una mujer Fue pasando el tiempo y a cada momento yo pensaba en ti No me decidía cuanto te quería a decírtelo Pero un día te fuiste y nunca supiste que yo estaba enamorado de ti Y no sé por qué jamás te lo dije Porque guardé aquí en mi pecho el sentimiento que yo tenía Tarde me vine a dar cuenta que tal vez también me querías ¿Qué cosas tiene la vida? Yo te quise y me querías Fue pasando el tiempo y a cada momento yo pensaba en ti No me decidía cuanto te quería a decírtelo Pero un día te fuiste y nunca supiste que yo estaba enamorado de ti Y no sé por qué jamás te lo dije Porque guardé aquí en mi pecho el sentimiento que yo tenía Tarde me vine a dar cuenta que tal vez también me querías ¿Qué cosas tiene la vida? Yo te quise y me querías